Estamos en contacto ahora sí con Rodrigo Alonso de Anzafe, Rodrigo, bueno, problemas técnicos, como se dice normalmente, Rodrigo. Yo me acuerdo, mira, te voy a hacer un chiste para romper un poco. Cuando era chico, cuando se cortaba Canal 13, decían un corte de energía eléctrica a nuestra planta tamisora de recreo. Le echaban la culpa a recreo por cualquier cosa, como nadie iba a ir a recreo a ver si se había cortado la luz o no, tomaban eso, ¿viste? Así que bueno, nosotros vamos a decir lo mismo. No hay problema. Bueno, la verdad que me preocuparon dos cosas, por eso pedí que hiciéramos esta nota, porque primero que me parece que UPCN y ATE han arreglado muy rápido. Algunos dicen, bueno, ahí le puso un techo a cualquier otra paritaria que pueda venir a tratarse de aquí en más y, bueno, sabemos que queda la paritaria docente y, bueno, entonces quería saber cuál era tu opinión con respecto a esto. No, a ver, en primer lugar lo que nosotros venimos exigiendo, ¿qué es lo que no se está cumpliendo, no? Por eso cuando uno empieza a hacer un poco de historia de la lucha que estamos llevando adelante los docentes que estamos nucleados en ANSAFE, desde ese 2 de marzo, ¿no? Desde ese 2 de marzo que comenzamos con paros, con movilizaciones y que después continuamos en esta etapa de pandemia. En el día de hoy, Pedro, llevamos el paro número 18, desde que comenzó el ciclo electivo. Y todos tienen un mismo hilo conductor, ¿eh? El hilo conductor es la convocatoria paritaria para discutir el salario. Lo que nosotros queremos es que el gobierno nos convoque a discutir, no a comunicar decisiones unilaterales, ¿eh? A discutir, y a discutir en base a los que son las características del salario docente. Esto es lo que nosotros venimos planteando. Creemos que merecemos un reconocimiento salarial para los activos, para los jubilados, que merecemos un reconocimiento salarial para aquellas compañeras y compañeros que son reemplazantes, que están desocupados, que merecemos que en el ámbito paritario se resuelvan todos los temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Mirá, acá no hay ninguna excusa para que no se convoque a concursos, a traslados, a suplencias. No hay excusa tampoco para discutir la situación con la sobrecarga laboral que estamos sufriendo las trabajadoras, los trabajadores de la educación. No hay excusa para discutir todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con los malabares que hacen los directores para sostener el derecho alimentario de nuestros estudiantes. Bueno, todas estas cuestiones se tienen que discutir en el ámbito paritario. Ahora, el ámbito paritario no existe. No hay convocatoria paritaria. Y cuando hay convocatoria paritaria, lo único que hay es una patronal que comunica decisiones unilaterales, que no se discute a ningún lado y parece que ese tiene que ser el funcionamiento. Nosotros, Pedro, decimos claramente no. Ese no es el funcionamiento. Nosotros queremos discutir en paritaria. Vos me dirás, ¿tienen propuesta para discutir el salario? Por supuesto. ¿Cómo no vamos a tener propuesta? Nosotros queremos discutir una recomposición salarial. Vos me dirás, ¿en esta etapa de crisis? Sí, en esta etapa de crisis. En esta etapa de crisis nosotros creemos que tiene que haber un reconocimiento salarial. Creemos que la crisis no la tenemos que pagar los trabajadores. creemos fuertemente de que el Estado tiene que reconocer el sostenimiento de la escuela pública, que lo están haciendo ni más ni menos, que las maestras, los maestros, las profesoras, los profesores, en esta etapa tan complicada que nos toca vivir. Vos, yo el otro día decía, Rodrigo, vos considerás también que me parece que el gobierno no se olvidó del sector laburante, de ese sector intermedio, es decir, salió a cubrir a los más necesitados, los de abajo, y salió a proteger a las empresas grandes con la mitad de los sueldos, pero es como que se quedó ahí con ese sector de laburante del que ponía la cabeza, digo yo, prácticamente, porque lo hicieron todos, tanto los médicos, como los enfermeros, como los docentes, como todo eso, quedaron aislados ahí, como diciendo, ustedes lo tienen que hacer por obligación, pero no tenemos que tratar ninguna cuenta, es decir, ¿ustedes notan eso que yo venía diciendo o no? Nosotros lo que notamos claramente, y lo que coincido de tu opinión, es que sigue habiendo una distribución de la riqueza muy, muy injusta. Vos lo dijiste claramente, acá hay sectores empresarios, sectores económicos concentrados que no están perdiendo en la pandemia, porque acá también nos quiere hacer creer de que en esta etapa de crisis todos perdemos, pero eso es mentira, no es que todos perdemos, hay sectores de la economía que siguen ganando, y que siguen ganando mucho, y hay sectores de la economía que no les llegó la crisis. Ahora, lo que nosotros entendemos claramente, pero no es una posición exclusiva de Anzafela Capital, nosotros pertenecemos a una central de trabajadores, a la CTA de los trabajadores, que fuertemente estamos impulsando que haya un impuesto, que haya un aporte extraordinario de las grandes fortunas. ¿Cómo no va a haber un aporte extraordinario en esta etapa de crisis de personas que se están llenando los bolsillos a costa de la pérdida de derechos de los trabajadores? A costa de la pérdida de derechos de esos trabajadores que vos nombrás, que son los docentes, los empleados públicos, los empleados de salud. Por supuesto que nosotros entendemos que el Estado tiene que ser un Estado fuerte, y que ese Estado fuerte tiene que tener recursos, y que esos recursos no tienen que salir de los bolsillos de los sectores vulnerables, no tienen que salir de los bolsillos de los trabajadores. Acá hay el momento, en esta etapa de crisis, de meterle la mano en el bolsillo a las grandes empresas, a esos sectores que se están beneficiando con las políticas económicas, y con esos recursos distribuirlos entre las trabajadoras y los trabajadores. No puede ser que las trabajadoras y los trabajadores de la educación que estamos sosteniendo, la escuela pública, hayamos perdido el poder adquisitivo que estamos perdiendo, de que no tengamos derecho a discutir nuestras condiciones de trabajo, que no tengamos derecho a discutir la situación que están atravesando. Por ejemplo, en el departamento de la capital, 131 equipos directivos que ya no saben de qué manera poder garantizar el derecho alimentario, porque le están faltando recursos humanos para poder conformar los kits alimentarios. ¿Cómo puede ser que no se pueda discutir la sobrecarga laboral? Mira, Pedro, yo creo que cualquier docente o familia de docentes o cualquier conocido de algún docente sabe claramente que las maestras, los maestros estamos trabajando de lunes a lunes, a la mañana, a la tarde, a la noche. ¿Y esto está bien? No, no está bien. No hay que discutir esto. No hay que discutir de qué manera estamos pensando pedagógicamente articular el ciclo lectivo 2020 con el ciclo lectivo 2021. Lo que nosotros no podemos admitir, y es por esto, la contundencia de nuestras medidas de fuerza, es de que el gobierno no habilite un ámbito para poder discutirlo. La paritaria es negociación colectiva entre dos partes. Pero acá parece que hay una sola parte que es la que comunica decisiones unilaterales y hay otra parte de los trabajadores que estamos viendo cómo estamos perdiendo derechos. Y esto nosotros no lo vamos a tolerar. Yo sé que ustedes, bueno, como son un gremio muy democrático, digo siempre yo, porque consultan sin lugar a duda siempre a las bases y además se toman también las determinaciones. Sé que puede haber la semana que viene tres días también de medidas de fuerza. ¿Eso está confirmado, Rodrigo? Sí, 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 claro. Está confirmado que es el 15, el 16 y el 17 de septiembre, donde vamos a continuar este plan de lucha. Y como muy bien vos dijiste, las decisiones en Anzafe se toman democráticamente. Este paro que nosotros, esta continuidad del plan de lucha que llevamos con un paro que iniciamos ayer, continuamos hoy, que va a continuar la próxima semana, es un paro que fue en el departamento de la capital, votado por 4.800 compañeros. Y yo reafirmo esto, quizás para el que no esté tan metido en la dinámica gremial, no puede ser un dato significativo. Para nosotros lo es. Lo es por todas las dificultades que tenemos, porque acá no es que los docentes estamos yendo a una escuela, votamos, estamos todos juntos, leemos las mociones y votamos. Sino que acá hay de distintas maneras, estamos tratando de participar, de opinar, de votar. Y la verdad que estamos muy contentos. Fue el departamento en la provincia de Santa Fe que más votos aportó para la continuidad del plan de lucha. Y esto nosotros estamos sumamente contentos. Que las decisiones que se toman en Ansafela Capital son decisiones que tienen que ver con la participación directa de las compañeras y de los compañeros. Y esperamos, porque así lo dice esta resolución, que después del 17 de septiembre hay un plenario evaluativo. Ojalá, Pedro, que en ese plenario evaluativo lo que estemos evaluando empieza a hacer una propuesta, una propuesta paritaria que tenga que ver con el salario, que tenga que ver con las condiciones de trabajo y que tenga que ver con las expectativas que tenemos el conjunto de la docencia de Santa Fe 5. Rodrigo, la última. Ustedes saben cuál es, a ver, la prioridad. ¿Tienen algún número o algo que ustedes dicen, a ver, se ha perdido en este tiempo tanto de poder adquisitivo de los maestros para decir, bueno, con esto nosotros estamos bien? Sí, por supuesto que tenemos números. Nosotros vamos a ir con una premisa que es la que venimos sosteniendo desde el mes de marzo. Nosotros entendemos que las trabajadoras y los trabajadores de la educación no podemos perder poder adquisitivo. Ahora, también nosotros entendemos, Pedro, que es necesario, mientras se da esa discusión, un aumento de emergencia. No puede ser de que los docentes estemos por debajo de la línea de pobreza. No puede ser que los docentes tengamos que hacer malabares para llegar al fin de mes. No puede ser que los docentes tengamos que andar pidiendo dinero para pagar los impuestos o para pagar un plato de comida los últimos días del mes. Esto para nosotros es inadmisible. Es necesario de que el gobierno habilite, habilite la discusión paritaria y que en esa discusión paritaria podamos llegar a un acuerdo que nos permita empezar a recuperar ese poder adquisitivo que hemos perdido. Teniendo en cuenta, por supuesto, lo vuelvo a decir, las características del salario docente. Un salario que tiene que ver con las jerarquías, que tiene que ver con las antigüedades. Y esto es un poco también lo que nosotros queremos plantear. Bueno, te agradezco mucho la salida, Rodrigo, como siempre. Y bueno, esperemos que el gobierno entre en razones y empiece a solucionar estos inconvenientes. Porque la verdad que uno tiene un cierto aprecio por el tema docente, por los maestros, porque son los formadores, son los que los formaron a ellos para llegar a donde llegaron. Y parece que siempre se olvida de eso. Siempre se olvidan de eso. Y cuando llegaron ya se olvidaron de que fueron formados por docentes y siempre son los últimos orejón del tarro, como digo yo siempre, desgraciadamente. Y muchas veces se habla de las cuestiones, se habla mucho de la educación, de la importancia de la educación, pero después con todos los gobiernos, los docentes, siempre tenemos que pelear, estar en la casa. Y si me permitís, Pedro, ya que estamos en el día de mañana, es 11 de septiembre, es el día del maestro. Y quería aprovechar también para enviar un saludo a todas las compañeras, a todos los compañeros. El 11 de septiembre nosotros decimos que sintetizamos los festejos y las celebraciones de muchos trabajadores de la educación. Los maestros, los profesores, los bibliotecarios, los alfabetizadores, los secretarios. Y la verdad que este septiembre nos encuentra luchando, nos encuentra peleando, como muchas veces hemos estado. Pero la verdad que con el convencimiento de que esta pelea tiene que ver con defender nuestros derechos y defender la escuela pública. Y también la lucha para nosotros es motivo de festejo, así que seguramente mañana será un día de lucha y de festejo para más de 70.000 compañeros en la provincia de Santa Fe que abrazamos este trabajo, esta profesión que tanto queremos. En algo tengo que reconocerte que todos los gobiernos siempre actuaron de la misma manera con los docentes porque uno tiene un recuerdo de mi madre. Mi madre fue docente, fue maestra de escuela pública, y siempre decía lo mismo, nosotros siempre somos los últimos, siempre somos los que menos cobramos y a los que más nos halagan porque somos importantísimos en la educación en la Argentina. Así que bueno, entiendo perfectamente. Te agradezco mucho, Rodrigo, la salida. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias. Con mucho gusto. Buen día para todos. Bueno, así pasaba, Rodrigo Alonso, secretario de Anzafe Capital. Sí, la verdad que está muy complicada la situación de los maestros. Yo la verdad que a veces me pongo a pensar, y yo lo decía, pese a que ayer hubo una situación importante en la ciudad de Santa Fe que no muchos medios lo han sacado, que hizo una caravana gente de UPCN, prácticamente yo digo en repudio al arreglo que hizo el secretario general de UPCN y de Atex con este monto fijo. Y también tengo entendido que hubo bastante disconformidad de todos los empleados provinciales con este arreglo. Y hubo una marcha en contra de lo que se había arreglado con el gremio. En este sentido me parece que, no sé, los gremios que están tienen que analizar también muy claro la situación de cómo viene esto, porque una cosa es arreglar los directivos, los secretarios generales y arreglar con el gobierno provincial. Y otra cosa es que la gente esté prácticamente de acuerdo con eso, porque eso trae complicaciones dentro del ámbito gremial. Primero en la deserción de mucha gente que dice, no, me borro del gremio, ¿para qué? Si no sirve para nada. Eso es una de las causales. Entonces, que los gremios cada vez tienen menos afiliados. Eso es una de las causales que puede haber. Y la otra causal que puede haber es, a ver, la desconfianza de que están pensando de que hay algo detrás de todo eso para arreglar por valores fijos cuando saben positivamente que todos los empleados quieren la paritaria y quieren tratar de que el porcentaje que se les dé se incluya en el sueldo, no sea algo por afuera, en negro, sino que se incluya, porque, bueno, también se van descapitalizando las cajas de jubilaciones, las obras sociales, y un montón de cosas que el afiliado también las usa. También nos gusta. Entonces, es un poco complicado el tema por esta aceptación tan rápida de ATE y UPCN con respecto a esto, a monto fijo de aumento para los empleados provinciales. Exactamente 10 horas 23 minutos. Hacemos una pausa y ya volvemos enseguida. ¡Gracias!